Voy a hacer una lectura susurrada de un cuento de Julio Cortázar. Este cuento se llama Orientación de los Gatos. Es un cuento muy corto pero muy lindo. A mí me encanta. Así que en esta oportunidad se los voy a leer. Espero que les gusten y disfruten esta lectura susurrada del gran Julio Cortázar. Orientación de los Gatos. Cuando Alana y Osiris me miran, no puedo quejarme del menor disimulo, de la menor duplicidad. Me miran de frente. Alana, su luz azul. Y Osiris, su rayo verde. También entre ellos se miran así. Alana acariciando el negro lomo de Osiris, que alza el hocico del plato de leche y me aúlla satisfecho. Mujer y gato, conociéndose desde planos que se me escapan, que mis caricias no alcanzan a rebasar. Hace tiempo que he renunciado a todo dominio sobre Osiris. Somos buenos amigos, desde una distancia infranqueable. Pero Alana es mi mujer, y la distancia entre nosotros es otra. Algo que ella no parece sentir, pero que se interpone en mi felicidad cuando Alana me mira. Cuando me mira de frente, igual que Osiris. Y me sonríe o me habla sin la menor reserva, dándose en cada gesto y cada cosa como se da en el amor. Allí, donde todo su cuerpo es como sus ojos, una entrega absoluta, una reciprocidad ininterrumpida. Es extraño, aunque he renunciado a entrar de lleno en el mundo de Osiris. Mi amor por Alana no acepta esa lleneza de cosa concluida, de pareja para siempre, de vida sin secretos. Detrás de esos ojos azules hay más. En el fondo de las palabras y los gemidos y los silencios alienta otro reino. Respira otra Alana. Nunca se lo he dicho. La quiero demasiado para atrizar esta superficie de felicidad por la que ya se ha deslizado tantos días, tantos años. A mi manera me obstino en comprender, en descubrir. La observo, pero sin espiarla. La sigo, pero sin desconfiar. Amo una maravillosa estatua mutilada. Un texto no terminado. Un fragmento de cielo inscrito en la ventana de la vida. Hubo un tiempo en que la música me apareció el camino que me llevaría de verdad a Alana. Mirándola escuchar nuestros discos de Bartok, de Duke Ellington, de Calcosta. Una transparencia paulatina. Me ahondaba en ella. La música la desnudaba de una manera diferente. La volvía cada vez más a Alana, porque Alana no podía ser solamente esa mujer que siempre me había mirado de lleno, sin ocultarme nada. Contra Alana, más allá de Alana. Yo la buscaba para amarla mejor. Y sí, al principio la música me dejó entrever otras Alanas. Llegó el día en que frente a un grabado de Rembrandt la vi cambiar todavía más, como si un juego de nubes en el cielo alterara bruscamente las luces y las sombras de un paisaje. Sentí que la pintura la llevaba más allá de sí misma. Para ese único espectador que podía medir la instantánea metamorfosis nunca repetida. La entrevisión de Alana en Alana. Intercesores involuntarios. Kate Jarrett, Beethoven y Aníbal Troilo me habían ayudado a acercarme, pero frente a un cuadro o un grabado, Alana se despojaba todavía más de eso que creía ser. Por un momento entraba en un mundo imaginario para, sin saberlo, salir de sí misma, yendo de una pintura a otra, comentándolas o callando. Juego de cartas que cada nueva contemplación barajaba para aquel que sigiloso y atento, un poco atrás o llevándola del brazo, veía sucederse. Las reinas y los haces, los piques y los tréboles, Alana. ¿Qué se podía hacer con Osiris? Darle su leche, dejarlo en su ovillo negro, satisfactorio y ronroneante. Pero, Alana, yo podía traerla a esta galería de cuadros como lo hice ayer. Una vez más asistir a un teatro de espejos y de cámaras oscuras de imágenes tensas en la tela frente a esa otra imagen de alegres jeans y blusa roja que después de aplastar el cigarrillo a la entrada iba de cuadro en cuadro, deteniéndose exactamente a la distancia que su mirada requería, volviéndose a mí de tanto en tanto para comentar o comparar. Jamás hubiera podido descubrir que yo no estaba ahí por los cuadros, que un poco atrás o de lado mi manera de mirar nada tenía que ver con la suya. Jamás se daría cuenta que su lento y reflexivo paso de cuadro en cuadro la cambiaba hasta obligarme a cerrar los ojos y luchar para no apretarla en los brazos y llevármela al delirio, a una locura carrera en plena calle, desenvuelta, liviana, en su naturalidad de goce y descubrimiento. Sus altos y sus demoras se inscribían en un tiempo diferente del mío, ajeno a la crispa espera de mi sed. Hasta entonces todo había sido un vago anuncio, Alana en la música, Alana frente a Rembrandt, pero ahora mi esperanza empezaba a cumplirse casi insoportablemente. Desde nuestra llegada Alana se había dado a la pintura como una atroz inocencia de camaleón. Pasando de un estado a otro sin saber, un espectador ajazapado acechaba en su actitud. En la inclinación de su cabeza, en el movimiento de sus manos o sus labios, el cromatismo interior que la recorría hasta mostrar la otra, allí donde la otra era siempre Alana sumándose a Alana, las cartas agolpándose hasta completar la baraja. A su lado, avanzando poco a poco a lo largo de muros de galerías, la iba viendo darse a cada pintura. Mis ojos multiplicaban un triángulo fulminante que extendía a ella, al cuadro y del cuadro a mis manos para volver a ella y aprender el cambio. La oriola diferente que se envolvía un momento para acceder después a un aura nueva, a una tonalidad que la exponía a la verdadera, a la última desnudez. Imposible prever hasta dónde se repetiría esa osumosis. ¿Cuántas nuevas Alana me llevarían por fin a la síntesis de que saldríamos los dos colmados, ella sin saberlo y encendiendo un nuevo cigarrillo antes de pedirme que la llevara a tomar un trago? Yo sabiendo que mi larga búsqueda había llegado a puerto y que mi amor abarcaría desde ahora lo visible y lo invisible. Aceptaría la limpia mirada de Alana sin incertidumbres, de puerta cerrada, de pasajes vedados. Frente a una barca solitaria, yo un primer plano de rocas negras la vi quedar sin mover largo tiempo. Un imperceptible ondular de la mano la hacía como nadar en el aire, buscar el mar abierto, una fuga de horizontes. Ya no podía extrañarme que esa otra pintura donde una reja de agudas puntas vedaba el acceso a los árboles linderos la hiciera retroceder como buscando un punto de mira. De golpe era la repulsa, el rechazo de un límite inaceptable. Pájaros monstruos marinos, ventanas dándole al silencio o dejando entrar un simulacro de la muerte. Voy a leer de nuevo esa parte. Pájaros monstruos marinos, ventana dándose al silencio o dejando entrar un simulacro de la muerte. Cada nueva pintura arrasaba a Alana, despojándola de su color anterior, arrancando de ella la modulación de libertad de vuelo de los grandes espacios, afirmando su negativa frente a la noche y a la nada, su ansiedad solar, su casi terrible impulso de ave fénix. Me quedé atrás sabiendo que no sería posible soportar su mirada, su sorpresa interrogativa cuando viera en mi cara el deslumbramiento de la confirmación. Porque eso era también yo, eso era mi proyecto Alana, mi vida Alana, eso había sido deseado por mí y refrenado por un presente de ciudad y parcimonia. Eso ahora, al fin Alana, al fin Alana y yo desde ahora, desde ya mismo. Hubiera querido tenerla desnuda en los brazos, amarla de tal manera que todo quedara claro, todo quedara dicho para siempre entre nosotros y que desde esa interminable noche de amor, nosotros que ya conocíamos tantos, naciera la primera alborada de la vida. Llegamos al final de la galería, me acerqué a la puerta de salida, ocultando todavía la cara, esperando que el aire y las luces de la calle me volvieran a lo que Alana conocía de mí. La vi detenerse ante un cuadro que otro visitante me había ocultado, quedarse largamente inmóvil, mirando la pintura de una ventana y un gato. Una última transformación hizo de ella una lenta estatua, dignamente separada de los demás. De mí que me acercaba indeciso, buscándole los ojos perdidos en la tela, vi que el gato era idéntico a Osiris, y que miraba a lo lejos algo que el muro de la ventana no nos dejaba ver, inmóvil en su contemplación. Parecía menos inmóvil que la inmovilidad de Alana. De alguna manera sentí que el triángulo se había roto. Cuando Alana volvió hacia mí la cabeza, el triángulo ya no existía. Ella había ido al cuadro, pero no estaba de vuelta. Seguía del lado del gato, mirando más allá de la ventana, donde nadie podía ver lo que ellos veían. Lo que solamente Alana y Osiris veían cada vez que me miraban de frente. Orientación de los gatos, del señor Julio Cortázar. Espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.